Te quiero contar los hechizos de amor. Vas a tener el paso a paso de cada hechizo de amor. Esos que vos ya conocés, pero siempre me pedís que por favor te los vuelva a repetir para atraer el amor, para trascender lo prohibido, para olvidar el amor que no fue y recomponer de vuelta una relación, para la comunicación, el hechizo de la vela y el palito. Vale la pena que me llame, vale la pena esperarlo, ese que siempre me pedís. Y por supuesto, el de la fertilidad, el de las flores blancas para la fertilidad, para que puedas dar a luz una nueva vida con todo el amor. Todo eso, ¿dónde? En Curso de Tarot. No te lo podés perder.